¿Alguna vez has tenido un déjà vu? Un déjà vu es una sensación que tienes cuando estás en una situación que crees que ya has vivido. Mientras miraba el amanecer en San Agustín, sentía que yo ya había estado aquí. Quizás eran las paredes del castillo que estaban detrás de mí, o el olor del mar, o la cantidad de barcos y botes que veía en el horizonte. Sin pensarlo más, decidí que tenía que ver más de esta ciudad. El capitán y la tripulación de la Goleta Freedom me permitieron manejar la embarcación, pero fue muy difícil. Pensé que quizás, estando en el agua, podría ver la ciudad de San Agustín desde otro ángulo, y así podría encontrar el sitio en mi mente que me dio ese déjà vu. Yo sabía que estaba en los Estados Unidos, pero algo me recordaba a otro sitio en el que había estado. Y de pronto me acordé. El castillo de San Marcos de San Agustín es muy parecido al castillo de San Felipe en Cartagena, Colombia. Las murallas y los cañones me recordaron que la historia de Cartagena y de San Agustín eran muy similares. Yo miraba los edificios y me daba cuenta que la arquitectura era muy parecida a la arquitectura de Colombia. Yo ya había estado en edificios antiguos, con patios en el centro de la edificación, y esto me trajo muchos recuerdos. Teníamos mucho que ver en esta ciudad. El carrito que alquilamos estaba hecho para personas de mi tamaño, y no para europeos como BAS. Nos divertimos muchísimo y sentíamos que íbamos muy rápido, a pesar de que solo íbamos a 30 millas por hora. De repente, tomamos la vía equivocada y terminamos en una calle sin salida. El carrito no puede ir en reversa, y por eso BAS se bajó para moverlo y así seguir con nuestra aventura. No podía creer que el carrito no podía retroceder, y me dio un ataque de risa. Me reí tanto que lloré. Miré el mapa para que pudiéramos seguir con nuestro paseo. El mismo puente que se abrió para que nosotros pudiéramos pasar con la goleta, ahora nos sirvió para volver a la ciudad de San Agustín. Una vez que regresamos a la ciudad, muchas memorias inundaban mi mente. Los carros, las calles, eran todos muy familiares. El día fue tan mágico que hasta vimos delfines. Yo seguía sintiendo ese déjà vu. Los colores, los detalles y el ambiente eran como de un cuento. Era tan así que hasta pude ponerme en los zapatos de un prisionero de San Agustín en épocas coloniales. Al final del día, me di cuenta que nuestros pasados nos unen a todos. No importa qué tan lejos estemos.